Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres se va a Carincians por una millonada. El equipo de Santos Laguna ha sufrido una dura baja para el clausura 2024, ya que el central ecuatoriano, Félix Torres, abandonará el cuadro de la comarca en los próximos días para poder jugar con uno de los clubes más grandes de Brasil, el Carincians. Desde hace algunos días, varios medios brasileños habían reportado acercamientos entre el Carincians y la directiva de Santos para el traspaso del seleccionado ecuatoriano y todo parece indicar que han llegado a un trato, de acuerdo con Fernando Esquivel. La fuente señala que Carincians pagará 5.5 millones de dólares por el central, mismo que se hará en tres pagos y solo falta llegar a un acuerdo con el jugador, el cual estaría próximo a cerrarse para plasmar su firmar hasta 2026, dejando al club después de cinco años. Torres era considerado uno de los mejores en su posición, incluso tras su buen mundial con Ecuador en Qatar. Se habló de la posibilidad de ir a Europa, sin embargo, parece que la oferta del Carincians resultó más conveniente para todos. Torres formó una de las mejores duplas junto a Doria, sin embargo, en los últimos torneos, ambos bajaron su nivel, siendo la peor defensiva en la Liga MX. Las negociaciones avanzaron esta semana y con un acuerdo previo a su llegada se hará oficial el 2 de enero. La operación se cerró en cuotas a lo largo de dos años. Además, los mexicanos recibirán bonificaciones si Félix Torres alcanza los objetivos estipulados en el contrato, dice la prensa paulista. Por otro lado, Félix Torres se va de la Liga MX. Carincians pagó una millonada. El mercado invernal de pase se siente más que caliente en la Liga MX y un nuevo bombazo está a mínimos detalles de oficializarse, ya que podemos confirmar que Harold Preciado podría jugar con Monterrey a partir del clausura 2024, desembolsando una enorme cifra para firmar al máximo goleador del pasado torneo con Santos Laguna. Nuestro compañero Carlos Rodrigo Hernández ha podido confirmar con algunas fuentes que Rayados tiene prácticamente hecho el fichaje de Harold Preciado, delantero colombiano de 29 años que se convirtió en el referente de los laguneros junto con Juan Bruneta, quien, irónicamente, ahora jugará en los Tigres tras también salir de Santos. La información precisa que Rayados pagaría alrededor de 15 millones de dólares por el atacante, a quien le quedaba un año de contrato con los guerreros, que, de esta manera, se desprenden de sus dos mejores futbolistas en el pasado reciente, pero obteniendo muchos millones a cambio para buscar nuevos elementos. Preciado llegó a Santos en el clausura 2022 y, desde entonces, acumula 72 partidos entre Liga y Liguilla, con 33 gores anotados. Su mejor marca fue en el recién terminado semestre, en el que marcó 11 veces y quedó campeón de goleo por encima de Guillermo Martínez, mexicano que ahora jugará con Pumas. Por último, Santos vence a mineros en segundo partido de pretemporada. Santos Laguna disputó la mañana de este sábado su segundo compromiso de pretemporada rumbo al torneo clausura 2024. Esta vez encaró a mineros de Zacatecas, al cual derrotó en doble partido. Entre lo destacado está la participación del uruguayo Franco Fagundes, quien disputó su primer compromiso como santista y se estrenó como goleador, haciéndose presente en el primer duelo de este sábado en la cancha del Estadio Corona. Esta es la segunda victoria en pretemporada para los dirigidos por Pablo Repetow, toda vez que el pasado miércoles derrotaron a Correcaminos CF, pero lo más importante es el avance que va logrando el juego individual y colectivo. Fue una mañana fría en TSM, donde el conjunto lagunero tuvo la visita de mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX. El primer encuentro estuvo compuesto por dos tiempos de 35 minutos cada uno, mismo que culminó con victoria albiverde por marcador de 2 a 1, con anotaciones del canterano Santiago Muñoz, segunda en esta pretemporada, y del uruguayo Franco Fagundes, quien disputó sus primeros minutos con la playera verdiblanca. Para el segundo duelo se jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno y los dirigidos por Pablo Repetow nuevamente lograron el triunfo por 2 a 1, con doblete del atacante argentino Javier Correa. Santiago Núñez y Pedro Aquino no jugaron.